¡Bienvenido a BULPEAKAS! Una vez más al canal, un placer tenerlos a todos de vuelta Hoy como todos los miércoles entonces ya tenemos el Preguntas y Respuestas Y realmente ya hacía bastante tiempo que no teníamos una sección como esta tan interesante Hubieron muchas preguntas que abren muy bien el panorama Y realmente me gustó las que seleccionaron, no hay preguntas repetidas Y bueno, vamos a ir de una vez sin perder mucho tiempo Pero antes que nada les quería confirmar lo que es una información que dieron ayer En la página de Facebook, en la cual ahora tenemos un nuevo correo Que se los voy a estar colocando en pantalla que se llama newsupport.kefirgames.ru En el cual pueden escribirle en caso de que tengan algún tipo de problema Para recuperar su cuenta o si ven algún tipo de bug Cualquier cosa que sea un aspecto técnico pueden escribirles allí La primera pregunta vendría siendo la siguiente Por favor, podemos hacer la mochila militar con placas de hierro o placas de aluminio En lugar de placas de acero Han disminuido la ranura de la mochila básica Como sabemos el total ahora entre bolsillo y mochila básica disminuyó de 16 a 15 Y bueno, se está quejando aquí este jugador Y es totalmente considerable de que como ese nuevo mineral O la elaboración de lo que vendría siendo la acero Si necesitamos tener acceso a la nueva zona Y por ende tener la motocicleta Hay un grupo muy grande de personas que sin la motocicleta Evidentemente no va a poder tener esa nueva mochila Que nos va a permitir expandir nuestra capacidad a 20 espacios La respuesta vendría siendo Estas fueron una de las preguntas más populares de la semana Sabemos que los cambios de la actualización De la última actualización Generó varias discusiones El juego aún está en fase de prueba beta Por lo cual, todos estos cambios O ellos necesitan ir probando Ir generando balancias a medida que las cosas van transcurriendo Yo se los he explicado antes Que siempre critiquen y les escriban a que fin A mi no me gusta esto, a mi no me gusta aquello Porque de esta forma entonces Ellos van balanceando el juego A medida que va evolucionando Hasta que ya estemos en una fase oficial Dicen Lo que puede parecer una mala decisión Desde la primera vista o a primera vista Puede ser algo muy bueno para el juego En forma general Estamos trabajando en un montón de contenido nuevo Por lo que estos cambios fueron necesarios Para hacer el juego más interesante Más divertido Y con la participación de futuras actualizaciones Esto quiere decir que ellos están tratando De hacer como que una cadena En los cuales los acontecimientos de esta actualización Van a ser fundamentales para el futuro Por supuesto Ellos a medida que vayan transcurriendo los días Me imagino que van a ir balanceando Lo que consideren correcto La pregunta número 2 vendría siendo ¿Por qué los zombies solo atacan a los jugadores Y no a otros animales Como por ejemplo Los mismos lobos o los venados Ambos tienen órganos Carne y cerebro Es decir Están vivos Entonces ¿Por qué no hay animales O animales infectados Mejor dicho Siendo atacados por los zombies? Y la respuesta vendría siendo ¿Quién es que te demos Una oportunidad de entrar en lugares Esperar a que los zombies Eliminen a los animales O se maten entre sí Porque claro Están metiendo en todo el grupo A los lobos Y que luego Puedas lootear fácilmente todo La respuesta creo que es evidente No No lo van a hacer No es algo que tengan planteado La número 3 vendría siendo Van a agregar un lanzallamas Algo que muchísimas personas Se han estado preguntando Porque claro Cuando entramos en lo que vendría siendo Un gameplay o iTunes Para descargar el juego Tenemos ahí unas imágenes De promoción Que están desde el inicio del juego Por ahí hace 4 o 5 meses Y una de ellas Aparece lo que vendría siendo Como una receta de lanzallamas Entre otras cosas interesantes Y la respuesta es Muy buena Dice Vamos a revelar El primer concepto Mañana Es decir Si se viene El lanzallamas Y mañana nos van a dar Lo que vendría siendo El primer boceto Y bueno Quien sabe Por ahí dentro de 2, 3 O un mes Ya vamos a tener entonces Lo que vendría de lanzallamas Que muchísimas personas Lo están pidiendo Sobre todo Para poder eliminar Grandes grupos De zombies Que ahorita no tenemos Realmente ningún arma Que haga esa función Tenemos que ir eliminándolos Uno por uno Pero un arma que haga Daño de salpicadura O de área No tenemos como tal La pregunta número 4 Vendría siendo Que porque la IA Se refieren a la inteligencia Artificial De los bots De estos jugadores O estos players Controlados por la computadora En zonas de invierno No se congelan Cuando no están usando Armadura de piel Y bueno La respuesta es Que solo beben mucho Ya no Me imagino que Es algo que todavía No están considerando Porque claro Recordemos que los bots Están ahorita en el juego Es para aumentar La interacción Con el juego Para que sea un poco Más dinámico A la hora de ir a farmear Etcétera Pero una vez En el futuro Ya tengamos El multijugador Lo más lógico Es que todos Estos bots Salgan de escena Porque ya vamos A estar entonces Compitiendo Contra otros jugadores Reales Y sobre todo Contra los famosos Raiders O algunas otras facciones Que van a tener Un rol en específico Entonces ya Me imagino que En ese sentido Irán integrando Lo que son Estas características Más importantes Pero por el momento Los bots No tienen por qué Están sufriendo Las mismas cadencias Que nosotros La pregunta número 5 Pregunta de que Si habrá una posibilidad O si existe Algún tipo de posibilidad De agregar pájaros Al juego En el futuro La respuesta Vendría siendo En realidad Hemos pensado En las aves Pero necesitamos Encontrar un papel Perfecto Para ellas En el juego Simplemente Agregando nuevos mobs Mobs se refieren A las babes A los venados A todas estas cosas Los mismos zombies También son mobs No evolucionará El juego Y colocan Que tal vez Lo coloquen De una forma En la cual O creo que esto fue Lo que entendí Aquí en esta parte De que Vayamos a una zona Y entonces Algunas aves Al verlas Entonces sepamos Aquí hay esto O con esto Nos vamos a encontrar Aquí O no lo sé Realmente Tienen la idea Planteada De incluir también Aves Pájaros Etcétera Pero todavía No saben De qué forma Hacerlo Lo que no quieren Es sobrecargar El juego De cosas Que no tengan utilidad Por ejemplo Que aparezca Un pájaro En nuestra base Y el pájaro No haga nada No lo podamos matar Y nada Simplemente Ver lo que está allí Muy bonito Va a ser espectacular Tener pájaro Pero si el pájaro No hace algo En específico Entonces no vale la pena Incluirlo Para sobrecargar Un juego De celular Que bueno La optimización El peso del juego Va a tener que ser Mucho mayor La pregunta número 6 Es bastante corta Pueden agregar Movilidad Mientras se usa La pistola Y la respuesta Vendría siendo Que están pensando En la posibilidad De añadir Movilidad Pero no en este momento Yo creo que esta es una buena idea Pero ya vendría siendo Como muchas otras buenas Más adelante Cuando las prioridades Ya sean cumplidas La pregunta número 7 Dice así Habrá una manera De limpiarnos Parcialmente Cuando necesitemos Ducharnos Como por ejemplo Un sprite O una toalla Húmeda Más que todo En estas situaciones En las cuales Estamos muy lejos De casas Y realmente Ahora que tenemos Esta nueva zona Si nos vamos A la última zona De invierno El trayecto Es muy largo Y entonces Me imagino que también Cuando hayan otras zonas Del mapa Cada vez más Y más amplias Va a ser un poco Fastioso Tener que volver Para ducharnos Y quitarnos El mal olor Y la respuesta Es muy simple De acuerdo Haremos eso Claro lo están diciendo Como que Ok aceptamos tu idea Lo vamos a hacer Pero el trasfondo De esta pregunta Es que si Ya lo estamos haciendo Ya es una realidad Y ya lo vamos a integrar Dentro de muy poco La pregunta número 8 Es bastante interesante Y dice que Si seremos capaces De cometer suicidio En situaciones Sin salidas Suicidarnos Y la respuesta Vendría siendo De que Esas situaciones De las cuales Necesitemos suicidarnos No van a estar O no deberían estar Porque siempre Tenemos que luchar Hasta el final Hasta el último Aliento Así que no vamos a tener Yo sé que hay algunos Juegos de supervivencia Me imagino que Incluso tengo en la mente Algunos en los cuales Se me asemeja Algo a esto Que está planteando Este jugador Pero no va a ser Una posibilidad Creo que Lo que ellos quieren Es que las cosas Se lleven siempre Hacia el límite La pregunta número 9 ¿Podremos atacar Bunkers con amigos? Una excelente pregunta Ya sabemos que Podemos atacar Otros clanes Que podemos atacar Otras fortalezas Que podemos construir Fortalezas Casas Etcétera Junto a otra persona Pero nadie Nunca había preguntado O por lo menos Nunca lo habían respondido Si vamos a poder Ir a limpiar Los bunkers Con un compañero Y la respuesta Es Por supuesto Claro Esto ya no sé Si será Todos los bunkers O puede ser Que uno sí Y uno no Depende de cual sea Y también Me imagino Que pudiese ser Una segunda etapa Del multijugador Porque yo estoy pensando Que la primera etapa Del multijugador Va a ser una muy sencilla En la cual Podamos interactuar Primero Por medio de un chat Como por ejemplo Un clash of clans En la cual podemos Interactuar a través De un chat Podemos Puede ser Retarnos entre sí O cosas así Bastante simples Y a medida que va pasando El tiempo Entonces el multijugador Vaya evolucionando No lo sé Es simplemente Una conjetura Que tengo Y la última pregunta Vendría siendo así ¿Por qué el juego Depende tanto De tener una moto O la motocicleta? ¿Por qué es tan difícil Conseguirlo? Y la respuesta Vendría siendo Así como en la vida real Tener un transporte Abre las puertas A múltiples oportunidades Y le da algunas ventajas A la persona O a este individuo Que tiene ya Este transporte Si No es tan fácil Conseguir La motocicleta Pero una vez Que la poseas Una vez Que la tengas Lo tendrás O la tendrás Para siempre Esto es un poco más Lo que hemos estado Manejando La motocicleta Como tal Tiene que tener Algún tipo de dificultad Porque si yo me había dado cuenta De que feed Es que ellos quieren Que el juego sea Lo más Realista posible A nivel general No me vayan a decir Que bueno Que igual no es realista Que tenga 100 troncos En la mochila Yo lo sé Pero estoy hablando A nivel general De la experiencia Del juego Y sobre todo Que sea un juego Survival La motocicleta De todas maneras Yo considero Que todavía Tiene mucha dificultad Y me parece Que aunque hayan aumentado Por 5 El drop Del tanque De la gasolina Y ya hace dos semanas Aumentaron el drop De lo que serían Los motores O las piezas de motor Todavía falta un poco más Porque yo siento Que si el juego Cuando iniciamos Estuviese cargado De zonas Y cargado De cosas No hubiese ningún problema Porque un jugador Nuevo Pudiese entonces Hacer infinidad De tareas Y actividades A la par De que va sacando O va desarrollando Lo que vendría siendo Los de la motocicleta Hasta lograr tenerla Pero como estamos En un juego Que es un poco limitado Porque todavía Está en fase beta Cuando un jugador Inicia Y se ve que Las zonas Están partidas En dos Y que una motocicleta Es el muro Para poder acceder A la segunda mitad Si por allí Siento De que puede ser Un poco frustrante Y que en este caso Deberían entonces Facilitar muchísimo Más la motocicleta Y puede ser Que cuando salga El oficial Que ya tengamos Un mapa muy extenso Y miles de cosas Que hacer Entonces pongan Diferentes zonas Realmente complicadas De acceder Sea por construcción De la motocicleta Por la construcción Del helicóptero Etcétera Etcétera Pero bueno Esa es simplemente Mi opinión Y ya ellos Quedaran entonces Si en las próximas semanas Van mejorando Esas cosas Y algunos aspectos Que sobre todo Sumamente importante Todo lo que vendría siendo Las recetas Que incluyen acero Tienen que modificar Algunas de ellas Y no limitar Tanto el acero En la mayoría Sobre todo Por ejemplo El arma improvisada Que yo creo que La mataron La sepultaron Tienen que cambiar eso Cuanto antes Y las paredes nivel 3 Que bueno Ya eso es un tema Que todos conocemos Espero que este video Les haya gustado Volpecas Creo que algunas preguntas Estuvieron muy pero muy interesantes No olviden compartir Cualquier tipo de duda Que tengan Estaré atento Al principio Para contestar Todas sus inquietudes No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!